A ver, esto lo expliqué mil veces, yo milité mucho en favor de la ley del aborto legal y gratuito y sigo defendiéndolo, pero eso no me evita decir que hay un montón de chicas pobres que tienen una percepción religiosa de la vida y demás. La otra cuestión al respecto es, tampoco me evita esto decir, si bien estoy a favor de un montón de cuestiones que se involucran en la defensa de la mujer y que pertenecen a un ideario feminista, varias de ellas, otras no, pertenecen a un escenario global por su constitución de derechos, pero que hay un enorme manejo del feminismo que ha sido utilizado para encubrir negociados y cuestiones que tenían que ver con proteger los intereses de personas que mantienen un ideario genocida de la vida y demás, al respecto de... Por ejemplo, cuando yo hablaba de asesinatos masivos, de que lo que se hacía era un boicot para plasmar unas políticas de asesinatos masivos, empezaron a hablar que se trataba de abortos, lo que yo decía, y yo estaba hablando de otras cosas, estaba hablando del escenario político que iban a instalar con el precepto de boicotearme y de saquearme, ¿no? Bueno, esto lo dejo en claro por última vez, digo, o sea, no, no, no... Se tiene que terminar el chamuyo, acá hay cosas que fueron encubiertas, se tiene que terminar el chamuyo, hay un saqueo atroz en mi contra y hay un boicot atroz en mi contra simplemente porque tengo ideas y una construcción política que es muy honesta en un montón de aspectos y de sentidos y muy frontal en una forma que no se han atrevido muchísimos políticos que tienen un respaldo y una supuesta espalda enorme y que después no se lo ve plasmado en los hechos ni en el lenguaje que estén a la altura del respaldo y la espalda que tienen, ¿no? Así que la verdad que no viene al caso seguir con la demagogia y el chamuyo que otros quieren implementar y prolongar. Después esa canción que pasan en Nacional de Rock Radio, digo, no tirés arroz, no me caso, no, me vuelvo con papá, me vuelvo con mamá. Bueno, eso es otro verso de vuelta. Son versos porque yo me manejo de forma independiente y soy una persona accesible para hablar, para un montón de cosas. Puta que seré, mirá si seré accesible, que sin ningún aire de diva que algunas boludas tienen y algunos boludos también, recorro las calles tratando de ayudar a gente que está en situaciones bastante complejas, ¿no? Y eso pese a que yo necesito ayuda, ¿no? Y mientras laburo encima lo hago. Milito mientras laburo y laburo mientras milito y ayudo mientras necesito ayuda y demás. Y mientras busco ayuda para mí ayudo a otros y a otras. La verdad que tira a la mierda todo el escenario discursivo de demagogia y de difamación en mi contra, cada uno de mis pasos en realidad. Y por algo tenían enorme necesidad de borrar videos y robar videos sobre la cantidad de empleos que tuve luchando para poder publicar y hablar y usar mi voz, ¿no? O sea, mientras había un montón de gente viviendo de mis ideas y de mi trabajo. Que finalmente instalaron un programa político atroz. Bueno, siguen así hablando de si me caso o no me caso, que yo no me caso más y qué pin, qué pan. Y la verdad es que hay personas que tendrían que venir y hablar conmigo de frente. Se ve que tienen mucho miedo de hacerlo o no lo quieren hacer porque quieren siempre boicotear un montón de situaciones, ¿no? O será que las deudas que tienen son tan grandes que tienen intereses de seguir viviendo de arriba y de las estafas y de negociados que probablemente, por ser negociados que perjudican a mayorías, de charlarlos conmigo. Yo no permitiría que se fuesen realizados, ¿no? Cuando la vida de mayorías enteras está en peligro porque una minoría egoísta, atroz, civil y criminal se plantea que para hacer determinados negocios es necesario eliminar a una enorme cantidad de población mundial y hablamos de millones de personas. Bueno, la verdad que, francamente, a mí no es algo que me interese mucho avalar, ¿no? Y mucho menos defender y encubrir, ¿no? Evidentemente a otras personas sí les interesa.